Las características, pero ahora se falta hacer la otra parte que es habilitar el domain controller. Cuando se emite el domain controller se llama esta acción... Promover, voy a promover al servidor como domain controller. Voy a promover al servidor como domain controller. ¿Sí? Voy a promover al servidor como domain controller. ¿Cómo hago eso? Me voy al dashboard, a la parte superior del dashboard. Y en la parte donde está la bandera, estas son las partes de las notificaciones. ¿Sí? Este es el área de notificaciones. Voy a la parte de las notificaciones. Reclique las notificaciones. Y aquí me dice, promover este servidor como domain controller. ¿Sí? Promover este servidor como domain controller. Empieza a generarme, a promoverme como domain controller. Lo primero, ¿qué me hace? ¿Qué me dice? Aquí yo por qué promedio de cambiar el nombre. No me he puesto a aceptar por mi porque yo... Ustedes aquí deberían tener que ser cero uno. ¿Sí? Aquí me dice, si yo me voy a unir a un dominio existente, si yo me voy a unir a un árbol, a un bosque existente, si yo me voy a crear un nuevo bosque, es un bosque, ya les voy a explicar después. Nosotros vamos a crear un nuevo bosque, o sea, vamos a crear la patriz de todo un dominio. Vamos a escoger la tercera opción. Pero escogerán las opciones que les estoy diciendo. Tocar, va. Prende el goble, ese cuchillo está así. Prende el C.P.1. ¿Sí? El C.P.1. Pero... Tanten eso ahí. Igual no coge. Y nuestro dominio se va a llamar de la siguiente manera.